Este pequeño quejamiento es para aleitar a Maidalena y a todas las mujeres que tienen la maña, la mala costumbre y la ratrería de azararle los humos que uno se da ahí 24 y 30 y 31 y Día de Reyes. Encima que uno está en familia compartiendo, uno no puede beber mucho porque quieren controlarle la bebida, controlarle la risa, controlarle la bailar, controlarle la hablar. Y a Zariay, a Zariay a uno ese día, nada más digo que no se meta nadie conmigo con mi humo. Si bailo mucho y que es lo que te pasa a ti con la relambidez que tú tienes, estoy relambido, estoy contento. Si hablo mucho y que es lo que está hablando tanta mierda y es borracho que tú estás, sí, todo borracho. Si me río mucho y cuál es la relambidez que es, cuál es la mía, la mía, mi humo, mi relambidez, mi todo. No, eso no es problema suyo, si eso no afecta a usted, vais a cotar. Desgracias y ya se acabó el humillamiento que hay mujeres que no dejan a uno ni respirar y que le azarean la Navidad a uno. Si me va a zariay la Navidad, después ir por ahí, que no lo van a permitir este año. Este año bailo, gozo, bebo, me río, me cago arriba también de humo. ¿Qué le importa usted, desgracias y ya no me limpien? Me limpio yo cuando me levante.